En diciembre del año anterior, la Comisión Nacional de Emergencia realizó una capacitación dirigida a docentes con el fin de explicar cómo actuar en situaciones de riesgo. Esta capacitación fue dirigida a cuatro docentes de cada uno de los ocho circuitos de la Regional de Educación en Pérez de Ledón, quienes a su vez tendrían que brindar la capacitación a sus demás compañeros docentes de circuito. Después de tres meses de haber realizado esta actividad, se ve el fruto de dicho evento en la Escuela de Excelencia Sagrada Familia, donde se tomó de forma muy responsable y se comprometieron a estar listos ante cualquier situación de riesgo. Bueno, ya hace unos días para acá se viene trabajando con el instructivo y el reglamento de emergencias y sobre todo con el Comité de Emergencias Institucional. Sabemos que nosotros estamos en un país bastante sísmico y también pues que un problema de incendio se puede dar en cualquier momento indistintamente donde usted se encuentre o no necesariamente tiene que ser una estructura antigua, ¿verdad? Tenemos que preparar a los estudiantes, nosotros trabajamos con secciones a veces numerosas y a veces es difícil controlar a los niños. Ellos se han venido preparando ya hace una semana, se han hecho simulacros, digamos, antes de este, con los estudiantes, las docentes, con todo el personal de la institución porque ahí está involucrado todo el personal. Iván Mora, coordinador regional de gestión de riesgo del MEP, manifestó que todos los centros educativos deberían comprometerse más con este tipo de labores, que únicamente tienen como fin el resguardar la seguridad de los estudiantes y de las personas que se encuentran dentro de la institución. En el mes de diciembre del año pasado tuvimos el apoyo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias de la sección de Capacitación y Prevención y se logró capacitar un grupo de 40 docentes, los cuales se han distribuido a lo largo de la dirección regional y en cada uno de los circuitos se ha llevado esta capacitación. Nosotros en los centros educativos todos los días contamos con situaciones de emergencia. Difícilmente, y aquí hay que resaltar la labor de la señora directora, doña Margarita Cubero, y la coordinadora, Carmen Zúñiga, porque se han estado preocupando más sobre este asunto de gestión de riesgo, porque tenemos que recordar que toda esta situación que gira hoy en Escuela Sagrada Familia responde a la ley 88.40. ¡Suscríbete al canal!